Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana que me ves por aquí, por Televida, canal 41, el canal de la familia. Yo soy tu hermano y amigo Henry Valenzuela y hoy traemos palabras de aliento y esperanza en este tu programa, La Red. Quiero hacer un espacio y agradecer a Multimedios Vida por la oportunidad de poder servirles a través de esta planta televisora, especialmente al Padre Kennedy. Dios es grande, Dios es poderoso y Dios es bueno y pone gente humilde, gente especial que da nuevas oportunidades al talento cristiano católico dominicano. Mis hermanos, qué bueno que usted está ahí, qué bueno, hoy traigo un manjar para ti. Hace poco me encontré con una persona, una persona ya de mucho tiempo en la iglesia, y estábamos hablando de varios temas y tocamos el tema de la cuaresma. Y ella decía, otra vez viene la cuaresma. Pero no lo decía con un tono de alegría, sino como con un tono despectivo, como quien dice, otra vez la cuaresma. Y yo pensaba, ¿qué le digo a esta hermana que ha visto la misericordia de Dios con sus ojos? ¿Qué le digo a esta hermana que ha visto el obrar de Dios a través de su vida? Y yo le decía, sí, mi querida hermana, otra vez la cuaresma, otra oportunidad para usted y yo levantarnos en el nombre de Jesús. Nos encanta el adviento porque nos prepara, nos encanta la Navidad porque compartimos, porque celebramos. Pero cuando llega la cuaresma, comenzamos a ver la piña bien agria, porque la cuaresma te invita a tú ver tu propio desierto. Porque muchas veces andamos, somos espectadores de la vida ajena, pero la cuaresma te invita a verte por dentro. Y yo le decía, sí, mi hermana, otra vez la cuaresma, un tiempo en el cual Dios quiere darte una nueva oportunidad de vida. En las empresas, cuando lo cancelan, no te dan una oportunidad. Relaciones amorosas, donde en la mayoría de los casos no se da oportunidad. Proyectos en el gobierno, proyectos personales, proyectos económicos que usted fracasa y no hay oportunidades. Pero Dios siempre te da nuevas oportunidades. No una no, sino varias. Y por eso te invita a transitar el camino de la cuaresma. 40 días para tú ser mejor persona. 40 días para tú verte por dentro y expresarlo por fuera. Sí, hermano, hermana. Para tú analizarte por dentro tú mismo. Porque nos encanta hacer de psicólogo, de consejero, de guía espiritual, de otras personas. Pero cuando se trata conmigo, no veo mi propia falta. La cuaresma me invita a verme por dentro para yo poder, para yo poder transmitir eso que Dios está haciendo en mí por fuera. Sí, otra vez la cuaresma, un tiempo para ser mejor para Dios. En la palabra de Dios, en Marcos 1, 12 y 13, nos dice lo siguiente. Enseguida, el espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuaresma te invita a tú caminar en tu desierto. Vamos a llamar desierto a esa enfermedad. Vamos a llamar desierto a ese desempleo tan largo que tenemos. Vamos a llamar desierto a esos problemas matrimoniales que usted hace, hace y hace y no se resuelven. Vamos a llamarle desierto a esa economía que cada vez está peor. Vamos a llamarle desierto a esos avances que yo trato de hacer, pero que nadie lo ve. Vamos a llamarle desierto a todos esos puntos negros que nosotros tenemos. Óyeme bien, hermano y hermana, no será fácil, no será fácil. Viviremos días difíciles, viviremos días muy negros, viviremos días en los cuales nosotros no vamos a querer salir de nuestra casa, pero la cuaresma te invita a caminar por tu desierto. ¿Y qué pasa en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? En el desierto no hay absolutamente nada. Lo malo del desierto es que no hay nada. Y ahí en ese desierto Dios te invita a caminar. Pero en el desierto vas a ser tentado, vas a ser tentado. ¿Cuánta gente ya no va a su parroquia? ¿Cuánta gente ya no va a su comunidad, a su grupo de oración? ¿Cuánta gente ha dejado de orar en este año en el que el Papa nos ha invitado a ponerle atención a la oración? ¿Cuánta gente se ha dejado seducir por el maligno y ha caído en la tentación? En el desierto que tú estás viviendo vas a ser tentado. Tentado a soltar esa relación. Tentado a divorciarte. Tentado a abandonarlo todo. Tentado a yo ya no hacer absolutamente nada en mi vida. Seremos muy tentados. Y eso pasa en el desierto. Pero dice la palabra de Dios que Jesús vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. En el desierto a Jesús no le faltó nada. En tu desierto, hermano y hermana, en esta cuaresma que tú estás transitando, no te va a faltar absolutamente nada porque Dios te ve. Dios está contigo. Dios se mueve con poder. Dios está ahí. Sí, otra vez la cuaresma. Un tiempo para tú relanzarte, hacer un hombre nuevo, una mujer nueva. La cuaresma es una pausa obligatoria que todo cristiano tiene que hacer. Pero hay una realidad. Andamos muy rápido. Andamos rápido. No tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para la Eucaristía. No tenemos tiempo. O si vamos a la Eucaristía es con un reloj en la mano mirando cuánto le falta al Padre. Tiene 20 minutos en la homilía. ¿A qué hora se acaba? O sea, tenemos mucho protocolo con el Señor. Aguantamos mucho de lo que están por encima de nosotros. Pero no queremos aguantar nada que venga de Dios. Cuaresma te invita a hacer una pausa. Cuaresma te invita a usted estar tranquilo y en paz. Porque recuerden algo, hermano y hermana. Recuerda algo. Dios sin ti seguirá siendo Dios. Pero tú sin Dios no eres absolutamente nada. O podemos decir, no eres nadie. Leí, leía antes de salir para acá, leí en las redes sociales que una vida sin Dios es un montón de horas perdidas. ¿Cuántas horas estamos perdiendo? ¿Cuánto tiempo estamos perdiendo criticando al otro? ¿Cuánto tiempo estamos perdiendo lamentándome de todo lo malo que me ha pasado? ¿Cuánto tiempo estoy perdiendo con la mano en la cabeza? ¿Cuánto tiempo estoy perdiendo llorando? Pero, cuaresma te invita a tú relanzarte, a ser diferente y a quietarte un poco. Aquiétate, aquíétate. Claves en este tiempo de cuaresma, la oración, como ya te decía. Orar en todo tiempo y en todo momento. Y es más, le voy a dar un consejo. Por este tu programa, la red de Televida. Ora cuando te dé las ganas. Pero cuando no te dé la gana de orar, también ora. O sea, en todo tiempo y todo momento, es tiempo para orar. El ayuno es importante. La mortificación del cuerpo. Ayuna. Ayuna, pero no tan solo de alimentos. Ayuna de palabras hirientes. Ayuna de críticas. De críticas negativas. Ayuna de todas esas actitudes malas que usted hace. Y cuaresma te invita a ver al otro con compasión, como lo miraría Jesús. Mira al otro con compasión. Mira al otro con amor, con misericordia, con detenimiento. Hermanos, hasta para uno meterse la mano en el bolsillo y darle un peso al hermano, se lo damos y hasta le decimos, yo te lo voy a dar, se lo damos condicionadamente. Yo te voy a dar estos 50 pesos, pero tú debes hacer esto, esto y esto. Mejor no me den nada si es con condicionamiento, si no es con amor. Señor, estás entrando tú en este proceso de cuaresma, en este tiempo fuerte de la iglesia. Tienes 40 días. Tienes 40 días para tú entrar en el laboratorio de la fe, para que tu fe aumente. Entra en el laboratorio. Ay hermanos, que yo no aguanto este desierto. Es que los desiertos no son fáciles, pero todo desierto termina en una tierra prometida. El desierto es para avanzar, hermano y hermana. El desierto es para avanzar, para dar pasos agigantados en fe. Cuyo propósito es que tú llegues a tu tierra prometida. Pero si tú te estancas, si tú comienzas a ver lo mal que te ha ido, Si tú sigues esa vida tan rápida, tan acelerada que tú tienes, va a pasar como en otras cuaresmas. Que te vas a dar cuenta que la cuaresma pasó cuando llegamos al domingo de resurrección. Para seguir el lunes después del domingo de resurrección, seguir igualito. Dios anda buscando obreros para su miez, pero hay que detenerse. Detente, querido hermano, querida hermana. Fue tentado en el desierto. Todos seremos tentados. Todos seremos tentados. Pero es una parte importante nosotros entrar en ese proceso. Ser mejores para Dios. Ser mejores para Dios. Y para eso tenemos que entrar en el proceso de conversión. Hablamos mucho de cambios. Cambios radicales. Y cuando hablamos de cambios, lo extrapolamos a ropa, a color de pelo, a estado físico, que antes yo era delgado y ahora tengo unos músculos muy fuertes. Son cambios, sí, pero no son cambios reales. Un cambio real es entrar en el proceso de conversión. Que los demás digan, yo quiero lo que tiene ese hombre, esa mujer. Oye, yo no sé lo que tú tienes, pero no sé, hay algo en ti que me lleva a Dios. La conversión es un proceso. Cuaresma trabaja la conversión. Y parte de la conversión es también tú aligerar tu carga. Estamos caminando en el desierto con un saco, con un paquete lleno de pecados. Y por eso la iglesia nos propone el sacramento de la reconciliación. El que yo pueda ir a confesarme. El que yo pueda confesarme. El que yo pueda ir y aligerar mis cargas. Cuaresma es un tiempo que Dios te regala para que tú marques un antes y un después en tu vida. Sí, el tentador estará ahí. Sí, el tentador vendrá con una oferta diferente. Pero Jesús, el mismo Hijo de Dios, nos enseña a enfrentarlo. Dios anda buscando encontrarse contigo y te propone este tiempo maravilloso de cuaresma. Este tiempo para que tú sonrías, para que tú te trabajes, para que tú participes de las actividades de tu parroquia y de los diferentes movimientos. ¿Cuántos retiros? Ah, es que yo no tengo tiempo. Pues el tiempo se saca. Porque cuando te invitan a una boda, usted va bien perfumado, bien trajeado, con un vestido muy elegante y sacas tiempo para la boda. Cuando te invitan a una entrevista de trabajo, usted va a la entrevista de trabajo y llega temprano. En su lugar de trabajo, usted llega antes de la hora. ¿Por qué? Porque llegar tarde significa que estás perdiendo punto. Para todo, para todo sacamos tiempo. Y a veces somos tan mezquinos. O por decírtelo claramente, somos muy malagradecidos con el Señor. Saca tiempo, saca tiempo. Y ve a los retiros de cuaresma. Acude al sacramento de la reconciliación. Disfruta tu eucaristía. Mira a Jesús con ojos de amor en este tiempo. En este tiempo que la iglesia nos propone. Comienza a trabajarte esas partes, esos puntos negros que no te dejan ser felices. Hermanos, porque estemos claros en algo. A veces, y se lo digo con mucho respeto, hasta cansamos a los demás contándole nuestros problemas y nuestras penurias. Cansamos al otro simplemente hablándole de lo mal que me está yendo en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la casa. En que no tengo ni un peso en los bolsillos. Es más, y se lo voy a dar como un secreto. Hay personas que yo veo cerca de mi casa y yo prefiero dar una vuelta a la manzana porque siempre me cuenta lo mismo. Y siempre le digo lo mismo, ora, confía y espera, pero no queremos orar. No estamos confiando y no tenemos esperanza. Y solamente vivimos aburriendo y cansando al otro, hablándole de penurias. Cuaresma es un tiempo para dejar de verte a ti de manera egoísta y ver lo que Jesús quiere hacer en ti también. Jesús quiere hacer muchas cosas en tu vida, pero nosotros no lo dejamos. Cuaresma es un tiempo hermoso para que usted y yo dejemos que Dios sea Dios. Repito, un tiempo maravilloso para que usted le dé la oportunidad a Jesús de hacer su obra. Porque en muchas ocasiones dañamos el plan de Dios con nuestra desobediencia, con nuestra falta de confianza, con nuestra fe que esté en el piso. Y con lo que yo le llamo las quejavanzas, que no le hacemos alabanzas al Señor, sino quejavanzas. Vamos a la oración personal cuando vamos a quejarnos. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué tú permitiste? Señor, ¿por qué tú haces? Señor, ¿por qué a mí? Deja que Dios sea Dios. Un tiempo hermoso que te regala la iglesia para tú compartir con tanta gente. Un tiempo hermoso para tú dejar de vivir en la opresión y en el desierto. Un tiempo hermoso para tú divisar desde lejos tu tierra prometida. Y usted decir, no, pero yo quiero llegar ahí. Yo quiero llegar a mi tierra prometida. Jesús te enseña cómo vencer las tentaciones. Jesús te regala el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en este tiempo de cuaresma estará trabajando contigo y conmigo a la orden del día. Porque Dios tiene maravillas para cada uno de nosotros. Pero es tiempo ya de nosotros comenzar a verlo. Comienza a ver lo que Dios tiene para ti. Comienza a ver lo que Dios tiene para ti. La cuaresma comienza el miércoles en Isa y termina en la cena del Señor el Jueves Santo. ¿Y cuál es la finalidad de la cuaresma? La resurrección. Que tú seas una persona nueva. Que tú te puedas reír. Que tú puedas ver esa situación de pecado, esa situación de enfermedad, esa situación de dolor como en tiempo pasado. Y tú reírte y tú decir, wow, mira lo que Dios ha hecho en mí. O como la canción de Alfarero, mira lo que hizo en mí. Mira lo que Dios ha hecho en mí. Es tiempo ya de hacer esa pausa. No es que se hablan de los mismos temas en cuaresma, de la conversión, del ayuno, de la oración. Es que hay que hablarlo, no una vez, no mil veces, porque hay mucha gente que necesita de eso. Dejemos la arrogancia y la prepotencia. No, porque ¿cómo yo voy a ver a ese predicador, a esa predicadora? Si yo lo vi comenzar en la iglesia. Cuando uno va a predicar en una parroquia, en una comunidad, uno ve en el nombre de Jesucristo. A veces creemos que no la sabemos todas, ¿eh? Cuidado, cuidado con creerte que te la sabes todas. ¿Cuántas personas yo he visto que se la saben todas y están en su casa haciendo absolutamente nada? Haciendo absolutamente nada. Entra en el proceso de cuaresma. Entra. Cuaresma es un tiempo de Dios para ti. Sí, otra vez la cuaresma. Otra oportunidad para levantarte, para relanzarte, para orar más, para encontrarte con el Señor, para dejar de verte con ojos, para dejar de ver tantas penurias en tu vida. Otra vez la cuaresma. Un tiempo para yo poder reír a carcajadas. Un tiempo para yo mirarme por dentro y transmitirlo por fuera y decir, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es bueno. Otra vez la cuaresma. Otra oportunidad maravillosa que me regala Dios para que yo pueda marcar la diferencia. Otro tiempo maravilloso para tú ver cuánto Dios te ama. Sí, otra vez la cuaresma. Un tiempo para tú sanar. Termino diciendo, hermano y hermana, que en este tiempo de cuaresma Dios quiere sanarte. Sanarte interior, pero también físicamente. ¿Cuántas sanaciones el Señor está haciendo en los retiros de cuaresma, de las parroquias, de los movimientos? ¿Cuántas sanaciones el Señor está haciendo en muchos matrimonios, en muchas familias? ¿Cuántas sanaciones Dios está haciendo en la vida de muchas personas que estaban en el suelo, pero que hoy están de pie para la gloria de Dios? Sí, otra vez la cuaresma, otra oportunidad para tú llenarte de Dios. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza a ti. Santo tú eres. Mi alma te alaba, te bendice y te glorifica. Señor, dame la fuerza de tu Espíritu Santo para yo avanzar en mi desierto. Señor, permíteme yo llegar a mi tierra prometida y yo ser una persona nueva totalmente para ti. Y que los demás vean en mí lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu misericordia y por regalarme este tiempo de cuaresma en mi vida. Gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso y porque tú eres muy bueno. Mientras tanto, mis queridos hermanos y hermanas, sigue viviendo tu cuaresma a plenitud y luego darás grandes testimonios. Sigue con la programación de Televida, el canal de la familia, y nos volveremos a ver más adelante en otro espacio de este tu programa La Red. Muchas bendiciones y hasta un próximo programa. ¡Gracias!